Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas son las noticias de fin de semana en 13 News. ¿Quiere hacer algo y no sabe qué hacer? Pues esta es la agenda para que se programe. Si se encuentra en Bogotá, puede asistir el domingo a la inauguración de la decima quinta versión del Festival Iberoamericano de Teatro. El evento contará con el tradicional desfile de la séptima y una presentación de teatro callejero en el Simón Bolívar. Por estos días también se está llevando a cabo el Festival de Cine de Cartagena. Y si tiene la oportunidad de visitar la heroica, no puede dejar de ver las películas que están compitiendo y asistir a las charlas que dan en el marco de este evento. Por estos días, en la Casa del Teatro Nacional se está presentando Neva, una obra que muestra el drama de un actor y sus compañeros con un toque de comedia. Está puesta en escena, se ha presentado en más de 10 países y vuelve a Colombia con la actuación de John Alex Toro. Si se va para Taiwán durante estos días, pues conozca el gran zapato de cristal, atracción turística de ese lugar del mundo. Se construyó en el condado de Chaiji. Este zapato mide 17 metros de alto y se realizó como salón de recepciones y atracción turística. La locura para unos 15. La zapatilla de cristal fue construida en homenaje a las mujeres de Taiwán. ¡Suscríbete! 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 Sus respuestas sobre los programas que merecían ganar la India Catalina de Canal 13. Convénceme si puedes con 56% de sus votos, Emparejados con 27%, Cosmonías con 11% y Templos con 6%. Gracias por opinar y recuerden en cualquier momento más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.